Bueno, os pongo los antecedentes antes de que veáis el vídeo y es que la idea surgió de un comentario que vi en el muro del Facebook de Fotolari a raíz de la noticia de los iPhone Photography Awards y es que una persona puso un comentario en ese post sobre que a ver cuándo se hacía una sesión en estudio con iPhone con un poco de rintintín, claro, por supuesto, ese comentario no iba con una intención de a ver cuándo tal, sino con un poco de rintintín porque él creía claramente que no se podía, debido a todas las fotos que se veían. Así que con las nociones que tengo de fotografía móvil y con las nociones que tengo de iluminación, iluminación en estudio y demás, bueno, pues dije, ¿por qué no lo voy a intentar? Voy a intentar buscar el flash a día de hoy que sé que es compatible con el iPhone o con algún smartphone, que es sincroniza, que es el flash A1 de Godos. A día de hoy no sé si existen algunos más, que seguramente empezarán a haber más, pero bueno, dije, bueno, pues con esto seguro que puedo conseguir algo. No sabía cómo ni qué, pero bueno, sabía que podía conseguir algo. Así que me puse en contacto con un distribuidor de Godox en España, en este caso, Foto321, le comenté la idea, le gustó, me dejó una unidad prestada y después hablé con Garci para ver si le molaba la idea y si me podía dejar su estudio y también si me podía ayudar a grabar y demás. Y así ha sido. Este ha sido el vídeo y estos son los resultados. Vamos a verlos. Me he venido hoy al estudio de Garci porque el otro día me hice con este flash Godox, este A1, que es un flash de smartphones, parece un poco extraño, pero es verdad. Y nada, aunque la cosa está un poco en pañales, creo, pero me he decidido a probar esto en un estudio. Es un poco raro, ¿no? Vamos a ver cómo va, pero me he decidido. Vamos a ver, vamos a ver. Tenía yo también ganas de probar este cacharro, el Godox A1, porque si dice lo que promete, la cosa se está poniendo muy interesante en cuanto a uso de flashes externos, porque lo que nos faltaba ya era utilizar flash en la cámara que llevamos siempre encima, que es el smartphone. Entonces, bueno, no solamente nos promete un flash, estamos aquí, el flash, ahí está. Y habéis visto que han salto de otros flashes. Bueno, vamos a intentar aclararlos, porque obviamente si tiene un flash de verdad, con solamente poner el esclavo de un flash remoto, esto ya funcionaría. Pero nos prometen más cosas, nos prometen que con esto podemos manejar flashes remotos de Godox del sistema X, del sistema inalámbrico que tienen. Tanto si son de mano, como estamos aquí. Hemos montado aquí uno con una ventanita portátil. Como los estudios. Entonces, bueno, poder manejarlos, poder controlarlos y sobre todo regularles la potencia y que todo eso se sincronice con el disparo de la cámara, suena muy bien. A priori suena muy bien, pero bueno, ahora también diremos algunas contras que hay. Sí, sí. Pero bueno, la idea es eso, enseñaros un par de esquemas, tanto uno con un flash como con otro, y a ver qué sale. Insistimos, creemos que tampoco es el fin todavía, pero que es todo lo contrario, es el comienzo de una nueva forma de realizar fotos, yo creo, y veremos a ver. Vamos a tener que ver qué posibilidades tenemos de poder adaptar esto a un trabajo, no vamos a decir profesional, pero sí, desde luego, útil y de calidad. Estamos en un momento en el que los smartphones ya nos están dando fotos a un montón de megapíxeles, 30, 40 megapíxeles, que están grabando RAW, que están haciendo ya unas fotografías con un nivel de calidad que no nos llegan a las cámaras reflex o a los full frame, por una cuestión de tamaño del sensor, pero que para muchas cuestiones nos van a poder servir, nos van a poder adaptar muchos trabajos. Así que nada, vamos a ver qué conseguimos y os enseñamos los resultados que consigamos. Voy a usar el flash Godox, ahora como esclavo, porque me va a dirigir el flash de estudio, y bueno, pues ahora vamos a poner a Debbie en esta posición, mirando hacia el flash, y vamos a ver qué sale. Hemos estado haciendo alguna prueba y parece que algo, por lo menos, va a salir. Voy a poner, porque en la aplicación podemos poner la segunda cámara del iPhone, digamos el telefoto, nos deja. Entonces vamos a intentar enfocar, que esto es un poquito lo más complicado. Bueno, como veis, la luz es bastante envolvente, y bueno, nos marca un poquito de contraste por este lado, ya que la luz viene en esta zona. Y bueno, la verdad es que los resultados no son maravillosos, en cuanto no tiene la misma calidad óptica que una cámara, pero como veis hace un apaño bastante serio para ser un smartphone. Y da muchísima más calidad que el smartphone tal cual con una luz. Sí, de hecho, incluso podemos probar la foto si quieres en el flash. Y bueno, la transición de sombras y demás, y también el balance de blancos que tenemos. ¡Gracias! 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 Bueno, el A1 no lo veis ahora mismo en ningún momento, lo lleva Rodrigo, lo lleva Rodrigo aquí en el bolsillo, porque está manejando todos los parámetros desde la aplicación que está conectada por Bluetooth. ¡Gracias! 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 cada vez içinde de nuevo resistenciaOver sedada. ¿Fe köptuja más? ¡No no lo hemos evolucionado pero te creir defines la alta, la parte izquierda! ¡Gracias! ¡A suddenE principalmente� de 1! ¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, esas transiciones de luz que dan los flashes de estudio, que normalmente cuando se hacen las típicas fotos con el smartphone no se hacen porque se tiende normalmente a hacer fotos con luz natural y en este caso se ven esa luz cuidada. Es cierto que el tema de la óptica tiene esa pequeña, menos definición que una óptica de una cámara, pero bueno, es que vemos aquí. Pero también es algo en lo que las marcas están trabajando mucho, porque este modelo es el 7 Plus, que ya está actualizado. Sí, hay 8 Plus, hay LX. Otra de las pegas, hemos querido probar con el P20 Pro, pero la aplicación no es compatible. Todavía con Android es cierto que no es compatible para disparo, o sea, si puedes controlar los flashes Godox, pero no para disparar como tal, porque hay que usar la aplicación, desgraciadamente de momento hay que usar una aplicación de Godox. Y bueno, pues en Android todavía están un poco, yo creo que ahí. Están ahí, están ahí, y no es compatible de momento, pero lo va a ser, con lo cual vamos a poder hacerlo, así que ni tan mal. Y el problema de la velocidad de obturación, ahí sí que nos encontramos un problema con el obturador electrónico un poquito serio, pero de nuevo, buscarse un poco las mañas, pensábamos que aquí nos iba a costar más. Más de lo que esperábamos, eh. Sacar algo en lo que no se mezclara la luz ambiente con el flash, porque las luces de ambiente suelen tener otra temperatura de color, suelen dar una especie como de mancha naranja en las fotos. Sí, además un 35avo que te puede meter y te puede fastidiar esas sombras, pero al final, bueno, dentro de lo que cabe, se ha podido hacer bastante dentro de lo que es. Sí, pues yo creo que... Se ha podido resolver, y para mí, sinceramente, yo creo que un punto de partida y una llamada de atención al resto de las marcas, ojo, cuidado, que con los smartphones se van a poder hacer cosas ya de otro nivel. Decir también, solo como último, que aunque hemos estado usando el Godox, este la 1, con flashes Godox, porque se pueden controlar y demás, también podemos usarlo como flashes clavo, porque, bueno, pues muchos de los flashes de estudio tienen fotocélula. Flash de mano. Por tanto... Tiene fotocélula, sea de la marca que sea. Exacto. Realmente esto es una posibilidad más, el tenerlo todo aquí en una aplicación, el poder manejar todos los flashes, pero, bueno, para los que no tenguierais un Godox y quisierais probarlo, se puede perfectamente con el destello de este flash, que prácticamente no contamina si luchas para el otro lado de la escena, y saltaría los otros flashes. La clave es que tenemos un destello compatible con móvil y que sincroniza con móvil. A partir de aquí se nos abre un mundo de posibilidades, o sea, que fantástico. Yo, encantado. Pues nada, que le doy las gracias a Garci por aprestarme el estudio, muchísimas gracias a Levi por posar, y bueno, que ha sido un placer, Garci, a ver si nos vemos más en este tipo de sesiones. Sí, sí, sí. Espero que esto mejore y a ver si dentro de poco puedo venir para usar tu P20 Pro. A ver, a ver, a ver cuando lo hacen compatible. Yo tengo ganas de verlo también. Pues nada, os dejamos con las fotos, aunque ya las habéis estado viendo, y a ver qué os parecen. Dejad unos comentarios, bueno, decir, yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra, que esto es un poco algo estrambótico. Y nada, suscribiros al canal, que estas cosas, bueno, pues estoy haciendo cada vez más cosas con el móvil. Pues bueno, es lo que tiene también, es lo suyo. Y nada, pues que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias. Chao. ¡Chau!